Bueno, venimos llegando en la moto y la verdad que, bueno, cañonera, ¿cuándo se iría? Allí ya estaban chapeando para arriba, pero el plano es que andan hasta allá, digo, en la bolsita que hay aquí para allá. ¿Pues oí? ¿Oye el ruido? Sí. ¿Será que todavía andan buscando aquello? ¿Oye el ruido? ¿Oye se arqueó? ¿Oye el ruido? ¡Ah, guay, el aquí hace ruido que va a indicar ahí, meh! ¿Oye que se arqueó uno? ¿Oye? ¿Cuándo? Allá arriba, ve. ¿Oye? No hay nada. ¿Eso es un andrés? ¿Cuándo está? Espérate, espérate, espérate ¿Qué es la mujer de Andrés? ¿Qué es la mujer de Andrés? ¿Es la Mariela? ¿Será? Ni bueno, él ha sido al lado ¿Qué es la mujer de Andrés? Espérate, Andrés, ¿qué está haciendo? ¿Pasamos por aquí o por aquí? Por aquí, por aquí Ahí va el pueblo, ahí va Cano, cangreosa Espérate Espérate Vamos a ver Hasta hoy Ya cargan para hacer el saldo Mira vos De verdad, por favor Vamos a ver Vamos a agarrar ¿Ya bajaron? ¿Ya conocías aquí vos? No, pero Él ya vive por un caminito Vamos a ver Si les encontramos un cangrejo Lo hacemos Saldo ¿Ya agarraron? Acabamos de venir Pero Yo iba a ir buscando Y si sale uno Yo lo llevé con el palo Ya agarró uno Creo yo Espérate No agarramos Nada Pero si ya van cangrejías Ustedes Si ¿Mierda miedo meterle al mano? Metele al mano así Así adentro No, con la varita Se puya ¿Y se tocan? Sienten la vara Salen para afuera Yo creo que No No han agarrado ni uno No, ni uno Ustedes porque el mingo Agarra cangrejos aquí Vos petro allá Del otro lado Mira Hay una masita Pero Donde hay más Es allá arribita ¿Hay más? Si, allá sí hay Por ahí vamos a pasar Aquí vamos a llegar hasta Donde está Pero siempre agarran Ustedes cangrejos Porque como hay que Los cangrejos Bueno, si hay algo Muchachos De todos modos Para el desayuno Para el muestro Porque ya estamos En el diario Pero la doña Si le miro Que si le gusta Buscar cangrejos Miren que voy Que ese mingo Vos la mano Mete ¿Por qué no metes La mano en una cueva? Él usa guantes No 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 usa guantes Pero Pero él mira Donde hay Las cuevas Están Y echan Lolillo Así Dice Ahí hay masita Donde se ensucian Los cangrejos Dice Ah Donde tienen Un montón Finito Pero Andres Dice Que quiere ir A ver Donde caen Los cangrejos De la matilla Ahí puedes ir A jugar Allá Un cangrejón Hay cangrejos Que duele la pata Todavía de la canilla Pues si siempre Salen a buscar Cangrejos Con la doña Si Vamos A buscar Una vez Nos Nos pasó algo Allá Un zancón Allá arriba Ya no pudimos Casi no hay Está oscuro A veces está Entre el monte Así En el zacate Ahí está En el zacate Puy ahí En el hoyo Para adentro Que ahí había Un hoyo Que a veces Ahí debe salir Y una vez Allá Donde Los mapaches Fuimos Con el piñado Pero Yo agarre uno Pero que El cabal Él estaba así A la de un palo Y le dije Yo a aquel Mira que cangrejón Allá ahí Le dije Yo Y Allí si Lo agarre Porque ¿Qué va la masita? No Él estaba así A la del palo Y vide yo Que se caminó Y ya de ahí Le puse Un escurridor Que nada Le puse encima Y ahí Lo agarre Hasta que Lo saqué Para Para Lo seco Cuidado Esto va a apoyar Ahí La espalda Ahí La venga Voy a soltar Le puse ahí Con esa Vara Las costillas No 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 Buena No Bien Oye Por ahí Hay una cueva Puya para dentro A ver si no más Topa Topa Vamos a seguir Para arriba Buscando A ver Hasta dónde Encontramos Allí hay una cueva grande Allí atrás De usted Mesa la mano Un palo Allí 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 El hombre lobo El hombre lobo El hombre lobo El hombre lobo No 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 pude subir Ahí Para río Pero ¿Dónde estaba Pobos? Pues que Él se desmayó ¿En qué Pobos? Se cayó Se lo jaló Ya Vos que no le vayas a dar La azúcar A la mariela Es todo Ya no vas a ir A comprar A la tienda Vos sí Pero Si de dónde salió Pobos No te fijaste Vos Yo no Y no Aquí estaba Así Si Cuando sentí La mano Yo pensé Que Vos era Dije ¿Qué pudo Le está agarrando La mano Aquela Dije Entre mí Vos Hombre Yo solo vi Que El bulto Negro Venía aquí ¿Ves? Yo me quedo Mal Que Solo se le sigue Vos Vieras Le agarras Un moletazo Hombre ¿Y qué Si ni tiempo No Si no Si no Vio tiempo Yo Yo todavía Pegué Mal A los ojos Porque Él me agarró Aquí Ves Que La mano Pegué Y él Corrí Para Afuera Y yo A subir Ahí Para Arrío Ahí Y los Zapatos Condenados Aquí Se me Deslizan Y venía Y regreso Cuando Vi Yo Que Andrés Estaba Tirado Ahí Pero Ahí Para Hace Juegos Pero Yo no No Lo Ahí ¿Quién dejó ese palo de atravesar? A ver Mira Entonces Para que no lo corrieran Ahí Como hizo Para brincar Ahí ¿Qué cangrejos van allá? Aquí pasó gente Cangrejeando Mira Vaya Imagina Cómo va a hallar uno Mira Todo escargado Pues ya Ahí Pues ya Ahí Salió Buscaba una vara Ahí Esa vara Que partiste Mira Esa Metelo Ahí Tal vez Tal vez Hay algo Otro Ahí Porque Yo no me Viste nada Como está De negro Ni se Mira Yo no Yo no Había fijado Ya Avanzaron Aquí ¿Qué cangrejos va a hallar Andrés? Ahí están De pasado Escarbando Ahí Pasaron gente Ya Pasaron Ahí están Entonces Por eso El hombre Esperándolo Estaba ahí De plano Esperando Que volviera A regresar Ese Que pasó ahí Cangrejeando Nosotros Con la suerte Pues ya Que esperamos Jueva El pecho Salió De negro ¿Ve? Pues ya Tienes Mujer Y va Hasta La hijo La Pues ya Bien Para arriba Ahí Topa No hay Nada Si se Salió De Que salí La mujer Yo Le Sabar La mujer Y los hijos Están allá Adentro Yo digo Que sí Pero ese Que rato Vive aquí Vos La cueva No se desarma Ya Es el dueño De Sanjón Yo digo Yo creo Que es el dueño De Sanjón De nada Eso es Eso es Yo digo Que eso es Porque es el dueño De Sanjón A él No le gusta Que uno Venga a Cangrejear Por eso Es que Él Será Que por eso Para arriba Hay que salir También ¿Dónde? Tiene tu Tornera Para allá Pero Para allá También Ahí voy Entonces Allá sale O allá Se metió Este No nos fijamos Que como Yo aquí Estoy enfocando Para abajo No nos fijamos Que por allá Se metió Y bajó Aquí Vamos Vamos Que venga No No Vamos Ya no salió Y Como están ustedes Ahora están A solitos Los ganan Pues la mujer Lo miro Toda asustada Esta voz O está malo De la azúcar No No le ha dado azúcar No Pero por qué Lo mire todo asustado Hasta ahorita Porque me asustó Por eso Porque como Él me agarró Aquí Yo todavía Le hice así La mano Yo cuando oí El grito Yo pensé Que este Petro Lo había agarrado La mano Ni me había enterado Yo que era Cuidado No van a caer Mira como Hace aquel Para buscar Cangrejo Y así Con una canilla Mejor no salir De mi casa No hay gente Aquí tan peligrosa Pero vos El hambre Dijo aquel El hambre Es canijo Mira Palabra Aquí Aquí Este es más bonito Que sea Vos pero Y qué tal Si ese cabrón Nos viera Somatado Allí Y así se viene Mira Hay grandes canales Gracias 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 Gracias.